A ver, ahorita me permite. A ver, ahorita me permite. A ver, ahorita me permite. No salió el parcel. ¡Ya muestra mi! ¡No salió el parcel! ¡Ya muestra tu grupo! ¡Ya! ¡Ya! ¡No te raro! ¡Ya tiene agua! ¡Ya agua! ¡Miren! ¡Mira! 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 No, 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 no. Deja a Cristian. ¿Y a tu hermanito Lili? Platos, platos, platos de plata. Cristian, no me canta hermano, no voy a hacer. No. No, Cristian, no me canta. ¿Dónde? No, no, no. ¡Suscríbete! Erick, váyanse ya con todos los niños y les tomo una foto, ¿ahora? Eh, bebecito, no foto, no... ¿Ya? No tomo fotos con tu cámara y les tomo mami de los niños. Espérate, déjala ahí. Erick, no quieres temer ni una cosa ni otra. Ayuda a algo. No, que no puede ser tomado. Yo estoy tomando. Mi bien, por favor... Hasta abajo, hasta abajo.